Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto es el quinceañero de Gabriela González Pañón. La hija de Igor González y de... ¡Olguita! ¡Olguita! Fue en Walt Disney World, Héctor, el sábado, un espectáculo fantástico. ¡Qué, qué bonito! Antes de presentar el video, tengo una foto bien linda, vamos a ver la foto a colores y todo. Olga y Billy Denizal, Héctor, se votaron. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Olga, miren eso, ahí están los nenes, Indiana Noah y Anahir y Gabriela, que estaba preciosa. Mira, Héctor, está más alta ya que Olga Tañón. Sí, sí, no, no, Héctor, una mujer. Está más alta que Olga Tañón. Es una mujer preciosa, sí, sí. Señoras y señores, vamos a seguir con la foto. Vamos a seguir con la foto. Mira para allá. Esto es una niña bella, linda y preciosa. Muy bonita, muy bonita. Bellísima, bellísima. Muy bonita la niña. Y mira, ahí estaba todo, 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 ¿cómo se llama? Todos los amiguitos y amiguitas de ella. ¡Qué lindo, qué lindo! No, no, eso fue algo precioso. ¡Qué bonito! De hecho, pues, como todo el mundo sabe, Igor González no fue, no fue a la... O sea, no fue invitado. Finalmente no fue Igor. Déjame decirte, la nena tiene una cara de artista. Es muy linda la niña. No, bella, linda no. Linda soy yo. Ella es preciosa, preciosa. Es muy bonita la niña. Mira, el pelo bonito, todo, todo lo tiene lindo. Miren qué decoración y todo. Pero señores, vamos ahora a ver el video. Parte del video de lo que allí ocurrió en Walt Disney World en el cumpleaños de este, el quinceañero. Miren, 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 miren qué ojos. Miren qué dentadura linda. Una dentadura, la cara bonita. Y todo, ya tú sabes. Vamos, vamos, vamos a ver. Adelante con el video en exclusiva, señoras y señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, Tito Nieves, Tito Nieves. Miren qué colores lindos, preciosos. Miren, había pantalla. Miren, 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 miren qué finura. Mira, y cantó ella. Y Billy, ese es Billy. Estuvo tremendo. Mira, mira, con coreografía, señores. No, no, se votaron, se votaron. Y Tito Nieves cantó. Mire para allá. Tremendo show, eso es muy show. Ahí está, Olga cantando ahí, señores. Ahí tiró la cuestión. Señoras y señores, miren cómo usted le ha invitado ahí. Qué bonito. Esto, una fiesta. Esto fue un fiestón, no fue una fiesta. Eso fue un fiestón. Así que, señoras y señores, nuestro aplauso grande, grande para Gabriela y para Billy, que se ha portado como un padre. Gabriela, está bella, linda, bella, preciosa. Tiene tipo de artista. Qué bonito, qué bonito. Me alegro muchísimo, ¿sabes? Muchísimo me alegro. Entonces, esto, tengo que reconocer que Billy Denizal se ha portado como un general. Con los nenes, o sea, tanto con los de él como con Gabriela. Pero Billy es un hombre bueno, de buen corazón. Viene de una buena familia. Eso es así. Así que nos alegramos muchísimo. Claro, claro. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. Última hora. Última hora, ¿qué pasó ahora? Señoras y señores, Héctor, Héctor, tengo que en este momento ya di una noticia alegre de Olga Tañón y Billy Denizal. Sí. Pues, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en torno a Billy Denizal y a Olga Tañón, acabamos de recibir, Héctor, una triste noticia de que se han acogido a la ley de quiebras tras adeudarle a sus acreedores 7.2 millones de dólares. ¿Qué? Triste, triste por demás. Que tienen deuda de 7 millones y pico. Héctor, sí, sí. Hay en la lista de esto de, ¿cómo se llama esto? De la ley de quiebras, esto aparece 11 propiedades cuyo valor asciende a 3.9. Y entonces, pero esto adeudan muchísimo. Por ejemplo, al Banco Popular, ahí son 2.3 millones que adeudan y al servicio de rentas internas 350 mil. Y por ahí, por ahí, por ahí siguen una serie de, 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 ¿cómo se llama? De deudas. De deudas que tienen. Así que, señoras y señores, vuelvo y repito, lamentablemente, Olga Tañón y su esposo, William Billy Denizal, se han acogido a la ley de quiebras tras adeudarle 7.2 millones a una, son cerca, Héctor, el de 30 acreedores, acreedores. Sí, sí, sí. 30 acreedores. Así que, señoras y señores, vamos a tratar este, esto, esto, esto creo que fue erradicado el 30 de diciembre, ahora, hace unos cuantos meses, en el tribunal de quiebras de Florida. Sí, 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 sí. Así que, señoras y señores, nos da mucha pena, vamos a tratar de comunicarnos con, este, Olga y con Billy para que nos digan qué es lo que está sucediendo. Claro está, el mundo no se acaba porque no, no son ni los, ni los últimos, ni los, ni los primeros que, que se acogen a la ley de quiebras. No, y precisamente para eso está la ley de quiebras. Exactamente.